En la carrera hacia el éxito del mundo automotriz, encontramos que ahora el único camino más importante es la electrificación masiva. Camino por el cual muchas marcas están caminando ya y otras todavía están muy resentidas con el tema de tener que cambiar de gasolina a la electricidad. Uno de estos marcas más grandes en estar en contra de la electrificación masiva siempre ha sido Toyota. En cambio, una de las marcas en abrazar más rápido la electrificación masiva ha sido Nissan. Y esta misma rivalidad, con estas mismas decisiones, ya está trayendo su resultado. Uno de estos puntos más grandes es que la Toyota RAV4 todavía sigue siendo como máximo un vehículo solamente híbrido. Es decir, una combinación entre electricidad y gasolina. Es decir, también un auto todavía bastante contaminante. Pero ahora encontramos que Nissan está presentando un vehículo. Es más, muchos vehículos, pero un representante muy grande y muy competitivo contra la Toyota RAV4 llamada la Nissan Ariya. La Nissan Ariya es un vehículo que tiene dimensiones, proporciones y por supuesto mucha tecnología superior en consistencia a la Toyota RAV4. Este es un golpe bajo para Toyota y muy importante. Cosa también que hizo que Toyota comenzara a despertar y decidiera comenzar a invertir y desarrollar autos eléctricos. Pero volviendo al Toyota. Ariya en los Estados Unidos tiene un precio base de 43 mil dólares. Un precio bastante razonable de acuerdo al mercado considerándose una SUV de mediano tamaño 100% eléctrica llena de tecnología. Más, según las cifras oficiales de Nissan, este auto con una sola carga de 40 minutos puede recorrer hasta 489 kilómetros. Es decir, es un gran tanque de electricidad lleno para que andes. Además, dice que llega de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4.8 segundos. Más, tiene 389 caballos de fuerza en sus mejores versiones. Además de esto, es un vehículo muy estilizado, muy bonito. Dice también Nissan que tiene una garantía de 5 años o 150 mil kilómetros. Lo que ocurre primero. Tiene muchas opciones de configuración y de personalización. Sobre todo en la parte exterior donde podemos encontrar que tiene dos colores completamente combinables. Es decir, es un auto bitón. Se puede cambiar el color del techo, el color de la carrocería e inclusive también el color de los rines. Es un vehículo moderno. Es un vehículo que ya se vende afuera y que está siendo comercializado en este momento. Mientras, por supuesto, Toyota se duerme en sus laureles. Arilla es un vehículo, repito, que competiría directamente contra la Honda CR-V, contra la Toyota RAV4, Subaru Forester, entre otros autos. Es un auto bonito. Utiliza iluminación 100% LED en la parte delantera trasera y también en la parte interior para su iluminación de confort. Un vehículo bonito, repito, es un auto que tiene maletero, tanto delantero como trasero. Y gracias a que la batería del vehículo se ubica en la parte de abajo del auto. Pero esto también podría ser malo para los viajes largos y los viajes por tierra, trocha y agua. Porque la gente se preocupa mucho por el tema de que la batería está expuesta muy delicadamente en la parte baja del vehículo. Pero dice Nissan y la también otra gran cantidad de fabricantes automotrices en el mundo. Que no deberías preocuparte mucho por el tema de que la batería se encuentre abajo del vehículo. Ya que esta está muy bien sellada, cuidada y protegida. Además de que en cada intervalo de mantenimiento, esta se limpia, se revisa y en caso contrario también se puede reparar y darle mantenimiento. Este vehículo tiene un montón de cosas buenas. Como conducción a manos libres, conducción guiada en la carretera con su sistema de ProPilot Assist 2.0. Que es una nueva tecnología de Nissan de conducción autónoma. Además tiene asistencia de cambio de carril. 5 estrellas de seguridad en las pruebas de choque realizadas en Europa y en los Estados Unidos. Además también tiene una ayuda para mantener una distancia preestablecida gracias al Autopilot que tiene. También es un montón de cosas de seguridad. A mí me gusta un montón este auto especialmente por las gracias que tiene sobre todo en la tecnología. Ya no utiliza espejo retrovisor, ahora utiliza una cámara en la parte trasera con una pantalla donde debería estar el espejo retrovisor. El Nissan Ariya es un golazo. Me gusta un montón, tiene una excelente conectividad como podrías esperar. Tiene tracción integral siempre y cuando te la compres en sus versiones de dos motores. Porque también hay versiones más básicas que incluyen solamente un motor en la parte delantera. En cambio la tracción integral tiene motores en la parte delantera que mueve las dos llantas delanteras. Y también un motor en la parte trasera que mueve las dos llantas en la puerta trasera. Es un vehículo excelente, repito, en tracción integral. Es un auto pensado para viajar. En sus folletos oficiales podemos ver Nissan Ariya, vapor nieve, agua, trocha, tierra. Es un vehículo bonito. Un vehículo que respeta mucho el tema del diseño limpio, audaz. Pero sobre todo bastante cómodo para viajar. Me gusta un montón y tiene buen espacio de carga para cinco adultos. No incluye una tercera fila de asientos. Esto sería ya demasiado para el motor eléctrico si es que está bajando en altura. El volante no me gusta mucho la verdad. Pero pues me imagino que es la nueva tendencia que podemos ver que desde Tesla hasta Nissan ahora. Encontramos un volante un poco extraño. Pero pues hay que adaptarse nada más a los cambios. Tiene asientos de tela, asientos de cuero. Es un interior muy bueno. Pero además en su parte exterior encontramos mucha calidad. Se supone bajo los índices de calidad y de grosor de metales que este auto está bien insonorizado. Tiene una buena plataforma. Tiene una buena sostenibilidad en cuanto a golpes, en cuanto a accidentes fuertes. Es un auto que es duro. No necesita tanta seguridad porque tiene metales duros. Tiene una capacidad de aguantar golpes y choques fuertes. Es un vehículo que inclusive ya lo puedes encontrar con ofertas de descuento en los Estados Unidos. Europa es un auto bonito. Ya que este auto se supone que bajo la perspectiva de Nissan, lidera la nueva etapa de Nissan. Sus diseños con líneas simples y un horizonte más elevado le están dando un aspecto elegante e imponente en la carretera. Los faros LED estilizados iluminan su camino. En el interior también encontramos luces LED de ambiente bastante chévere. Este auto, repito, es 100% eléctrico. Es una de las opciones ya más pedidas, comercializadas y buscadas en todas las personas que están siendo protagonistas de esto. Explorarse las restricciones con una autonomía bastante buena. Nada los detendrá. Elige entre diferentes baterías y tracción delantera o integral. Este auto es sumamente personalizable. No solamente por fuera, sino también mecánicamente hablando. Eso lo hace más interesante porque ahora los autos eléctricos pueden tener muchas baterías, muchos motores y va a depender cada uno de cuantos quiera. Ya no vamos a tener un solo motor como Nissan nos tiene muchos acostumbrados. Siendo que ahora vamos a tener una amplia gama de opciones y personalizaciones muy chéveres. Repito siempre, este momento en esta camioneta, su mejor versión es la más equipada que incluye dos motores. Uno para mover la parte delantera y uno para mover la parte trasera. Eso convertirá al vehículo en un tracción integral. Y no solamente con eso, sino que también es una tracción integral independiente, muy inteligente, que te puede ayudar a ir por caminos certes, feos, nieve, agua, troche y todo lo que busques. Además de esto, es un auto sumamente económico en el rendimiento de la electricidad gracias a sus modos de manejo. Que inclusive pueden apagar el motor trasero para que solamente el motor delantero ande y este vaya con toda tranquilidad por las ciudades. Repito, es un auto, por así decirlo, híbrido. Pero no híbrido de gasolina y de electricidad. Si no es un auto híbrido, hecho para la ciudad, muy bueno y también para salir a pasear, salir a viajar. No es un auto que te consuma todo el tiempo, muchísima electricidad y muchísimos tipos de energía para moverse. Puedes apagar uno de sus motores. No como los tradicionales tracciones integral que tienen los motores a combustión, que siempre están encendidos y siempre gastan un montón de combustible. Todo lo contrario, aquí sí se puede dar la opción de apagar uno de los motores. Además es un auto muy entretenido de conducir, muy bonito, seguro, insonorizado de toda la parte exterior. Es un auto silencioso por el mismo hecho de que es 100% eléctrico. Es un vehículo bonito. A mí me gusta y es una de las principales amenazas de la Toyota RAV4. Este vehículo está avanzando un montón. Ha llegado para golpear y mover el piso de Toyota en cuanto a sus decisiones y a su lentitud con respecto a avanzar a la Toyota RAV4. Que sí, es un buen vehículo el Toyota RAV4, pero lamentablemente la Nissan Ariya le gana por bastante en desarrollo, seguridad y por supuesto tecnología. ¡Suscríbete al canal!